¡Ay, el amor! Muchos dicen que la vida es para compartirse en pareja, pero esta fecha demuestra lo contrario. El 11 de noviembre es el Día del Soltero. Esta celebración tiene origen en China, en donde se buscaba reducir los niveles de estrés y de ansiedad por buscar a una pareja. Por eso es que se escogió una fecha con doble 11, para hacer mención del número 1. Hoy se trata de una etapa divertida y llena de cosas positivas. Es un proceso de mucho autoconocimiento, disfrutar otro tipo de relaciones, la familia, amistades, el propio trabajo. Ayudas a amarte a ti mismo, a abrazar tu soledad y disfrutar la vida, ya sea con o sin pareja. En México, según el Censo de Población y Vivienda de 2020, 34.370.381 personas son solteras. Esta cifra representa 34.1% del total de la población. De los más de 34 millones de solteros, 47.7% son mujeres y 52.3% son hombres. Si bien esta etapa permite un autoconocimiento y momentos divertidos con los amigos y familia, muchos mencionan que al estar soltero, la economía personal tiene una notable mejoría al no gastar en salidas o detalles. Realmente sí te ahorras dinero y estás más enfocado en tus objetivos que tienes, como por ahora yo, la escuela y todo eso. Es que en realidad una relación es de tiempo, como bien lo dices, o sea, no hay tiempo, siempre tiene que haber tiempo de calidad. Pero sí considero que se distribuye de diferente manera la economía. Claro, es que al tener diferentes tipos de relaciones, pues invertimos en esas relaciones, ¿no? Entonces, el dinero se distribuye de diferente manera. No importa si estás soltero o en pareja, disfrutar cada etapa de la vida es fundamental. Tomar las cosas con calma, saber llevar la vida más que nada. ¿Es la voz de la experiencia entonces? Pues yo creo. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para SICOM Noticias, Andrea Casco. Gracias. Gracias.